Son estudiantes, asiliados, organizados por la comunidad, en defensa de esta obra, en defensa de estas obras, que no solo son para nosotros, que son el beneficio del pueblo. Porque ya basta que sea el pueblo al que menos se le invierta, al que menos se le invierta para su diversión, para su educación. Eso lo tenemos bien claro. Pedimos que la opción pública no se entienda, porque somos estudiantes. ¡Sí, señor! Porque somos estudiantes. ¡Sí, señor! Porque no podemos estudiantes. ¡Sí, señor! Y nosotros somos estudiantes. ¡Sí, señor!